Saturno en Cáncer. Si tienes Saturno en Cáncer, eres protector y perseverante y te preocupas por tus seres queridos. Puede ser de mal humor, temeroso e inseguro, quizás porque no se siente amado, probablemente por uno o ambos padres. Estos sentimientos pueden provocar en tu interior sentimientos de insuficiencia respecto de tu propia capacidad para ser padre. Como padre, puede ser muy exigente y un estricto disciplinario con sus hijos. La depresión emocional es algo que necesitas conquistar. Su miedo inconsciente de ser lastimado por otros puede hacer que se retire de una relación emocional con otros. Eres amable, pero puede carecer de empatía. Puedes estar tan ocupado protegiéndote de las heridas que no puedes ver las heridas de los demás. Existe una tendencia a la digestión inadecuada debido a la falta de ciertos jugos digestivos en el estómago. Sería mejor si no tomara líquidos con sus comidas, excepto la leche, que es un alimento. Existe la necesidad de frenar el apetito, ya que puede meterte en problemas. La Tierra y la propiedad pueden brindarle seguridad emocional y aliviar los sentimientos de no tener algo en que apoyarse. La ubicación del planeta Saturno en el Zodíaco del Cáncer traería al planeta en una fachada desagradable debido a que Saturno estaba compartiendo una enemistad natural con el planeta regente, el recinto de la luna de Cáncer. Esto traería mucho impacto negativo en el retrato de la arena del Cáncer. Los nativos de esta combinación de Saturno en Cáncer son percibidos como tranquilos egocéntricos con una compostura mental débil pero sobre sí mismos y deseosos de dominar. Estas personas también podrían convertirse en el camino inmoral de la maldad y la astucia debido a que son muy propensos a la malicia debido a su alta sensibilidad y maleabilidad. El impacto de Saturno en Cáncer los haría más obstinados en cuanto a la actitud, además de que se cree que estos personales son consuelo y placer. Los individuos de esta arena llevarían un camino pobre en la vida además de enfrentar muchos obstáculos. Saturno en Cáncer no es muy demostrativo emocionalmente. Prefieren ocultar sus pensamientos y sentimientos internos. El hogar y la familia son de suma importancia. A menudo renuncian a otras oportunidades para cuidar de su familia. A menudo tienen un fuerte vínculo con los miembros de su familia, aunque tienen problemas para expresarlo. Las lecciones de la vida incluyen aprender a sentir empatía y el valor de la responsabilidad. Saturno en Cáncer puede ser fácilmente depresivos. Pueden parecer pegajosos o temerosos. Necesitan constantemente superar la inseguridad. Pueden obsesionarse con crear el amor que sienten que se perdieron cuando eran niños. Mientras odian sentirse dependientes de los demás, necesitan constantemente que se les asegure que son amados y necesitados. A menudo sienten que por mucho que acumulen, no es suficiente. Una vez que se dan cuenta de esto, pueden dar grandes pasos hacia la confianza en sí mismos y los sentimientos de seguridad. Es un paso gigantesco una vez que se dan cuenta de que pueden hacer esto por su cuenta. Puede estar ligeramente restringido por su pasado. Pueden sentirse culpables por el pasado. Tener un hogar y una familia les hace sentirse seguros y en control. Tienen un buen instinto de supervivencia y a menudo sacan lo mejor de las situaciones difíciles. Necesitan recordar que las dificultades que se presentan son oportunidades. Físicamente, pueden experimentar problemas con el pecho, los senos y el estómago. Pueden sentirse desnutridos emocional o espiritualmente, y esto puede manifestarse como una enfermedad física. La hipersensibilidad, las inhibiciones y la inseguridad emocional contribuyen a estos problemas y necesitan ser superados para tener éxito. Debido a esta hipersensibilidad, los trastornos emocionales que se experimentan en la niñez pueden crear temor e inseguridad hasta bien entrada la edad adulta. Pueden tratar de construir un muro a su alrededor para mantener a los demás a distancia. La autoaceptación es un paso gigantesco hacia una vida mejor. Aprender a curar a ese niño interior y a tratar esos viejos temores también ayudará a curar al adulto con Saturno en cáncer. Cuidado emocional. Si tienes Saturno en cáncer, eres protector y perseverante y te preocupas por tus seres queridos. Puede ser temperamental, temeroso e inseguro quizás porque no se siente querido, probablemente por uno o ambos padres. Estos sentimientos pueden provocar en usted sentimientos de inadecuación hacia su propia capacidad de ser padre. Como padre usted puede ser muy exigente y un estricto disciplinario con sus hijos. La depresión emocional es algo que necesitas conquistar. Su miedo inconsciente a ser lastimado por otros puede causar que usted se retire de una relación emocional demasiado cercana con otros. Eres amable, pero puede carecer de empatía. Puedes estar tan ocupado protegiéndose de las heridas que no puede ver las heridas de los demás. Existe una tendencia a la digestión inadecuada debido a la falta de ciertos jugos digestivos en el estómago. Lo mejor sería que no tomara líquidos con las comidas, excepto la leche, que es un alimento. Hay una necesidad de frenar el apetito, ya que puede meterte en problemas. La tierra y la propiedad pueden darle seguridad emocional y aliviar la sensación de no tener algo a lo que recurrir. Gracias. Gracias. Gracias.